Bien señores, ahí estaba sonando Christian Nodal, para quien les habla de la nueva camada de artista el artista con más recursos musicales que puede haber en este hemisferio completo para quien les habla, un tipo brillante que cada día está en el ojo del huracán ahora Villalona, cuéntanos, detállanos que es lo que pasa con Christian Nodal por qué está dando de qué hablar otra vez este maravilloso artista mexicano Villa cuente todo, lengua viperina bueno desde ayer en México pues se ha desatado el fin del mundo, está acabando el mundo en México porque se confirmó la relación entre Nodal con Angélica Aguilar y ante los ataques y los comentarios pues reaccionó de inmediato Nodal rompió el silencio y aclaró los detalles de su relación con Aguilar tras los rumores que habían comenzado a salir cuando aún estaba con la Argentina Casú madre de su hija con Inti así que vamos a ver la declaración del señor Christian Nodal bueno mi gente yo sé que muchos hoy se enteraron que oficialmente Ángela y yo tenemos una relación y como casi no les gusta el chisme en andar inventando historias por respeto a mi expareja, por respeto a mi hija, por respeto a mi actual pareja quería salir a darles un poco de contexto primero que nada, Julieta es una persona que amo y que tiene mi respeto para toda la vida nosotros somos figuras públicas, somos artistas, pero no estamos blindados a la vida el amor no siempre funciona nuestro ciclo juntos terminó de la mejor manera posible fue un amor que nos dio el regalo más precioso que nos pudo haber llegado en la vida lo más hermoso que pudimos haber hecho juntos que es Inti, mi hija, que por siempre voy a amar, por siempre voy a cuidar y bueno, en esa relación jamás existieron terceros, jamás hubo una infidelidad simplemente a veces el amor no funciona y ahora me encuentro viviendo una experiencia preciosa con una mujer que amo, con un amor que tardó tantos años para que se diera lo que está pasando y lo estamos disfrutando, estamos viviendo la experiencia bueno, ahí ven ustedes las declaraciones de Cristiano Dale en el video que colgó en las redes y decía detrás de cámara este muchacho, muy talentoso pero señores, debemos aprender cuando usted rompe una relación, como dicen los viejos cuando usted saque el pie de un lodo, no lo mete en el otro o sea, dése su tiempo, dése su cosa ese señor no hace días que aquí nosotros hablábamos de que había culminado una relación entonces ella viene a publicar otra Dios mío, Cristiano, no es por papeles que tú te casas, por Dios de esa vaina de estar siempre metiéndote una vez flucuchún, flucuchún vete a diez, porque te está pareciendo mucho a una persona muy querida nuestra que vamos en junio y ya ha declarado cuatro relaciones entonces maneja maneja este bebé para nosotros creerte de que es en serio la vaina o no sabemos si es jugando o qué ahorita vienes de hace ocho o diez tatuajes más en la cara ojalá que el amor o el desamor por la pasada te haga escribir buenas canciones como la que tú sabes hacer ¿cuál? se llama ¿qué es lo que? ¿qué es lo que? con el cabrón algo así ay no no te me vayas pero ese era el nombre pero no dice nada es bien mira ustedes saben ustedes saben que yo adoro a Cristian y todo pero yo soy una mujer que no apoya vagabundería independientemente de todo lo que yo lo adore y me voy a gustar concierto en sábado no me vean de hipócrita en sábado pero realmente él utiliza las palabras en sus declaraciones de que no porque nosotros no tenemos el corazón blindado y tenemos el derecho de amar y de que se yo que hermano no le estamos diciendo eso a usted que usted hace tres semanas se dejó de Julieta como le dice a Casú y que ahora tú estás con Ángela es demasiado rápido o sea tú no estás dejando dicho no de que tú estabas con Casú estaba con Ángela entonces así mismo tres semanas que hizo público porque puede ser que haya tenido más tiempo no importa la otra la Belinda también no hace prácticamente nada que se le dio un lío entonces realmente con 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 esto o sea es todo ahí mismo tú 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 sí pero no veía que independiente independientemente de todo a ellos se le veía junto en muchísimas actividades de Casú me entiende entonces yo no me como ese cuento de que no hace mucho y decimos hacer lo público tal día mentira mentira entonces hay muchísimas variantes o sea muchísimas chismes diciendo tú sabes varias versiones hay uno que dice que cuando ellos dos Ángela y Cristian hicieron la canción que ella mandó con Dios de la que se llama dime cómo quieres que te quiera supuestamente este tiempo este enamorado de ella pero que ella era menor y se rumora que el hombre Pepe Aguilar es jodonísimo un hombre roca izquierda y es muy seroprotector con ella y no le quería dar chance a Cristian entonces se dice que estaba esperando que ella fuera adulta para estar juntos pero lo que yo digo es que Cristian se enamora por el mondongo o sea ahí es como lo que siente porque se enamoró de Belinda porque Belinda fue su amor platónico de chiquito y lo dijo en una entrevista entonces se toparon en la voz Kid México y ahí se enamoraron estaban juntos entonces terminaron se apechó se puso a desahogar su pena conoció a Kazú ahí tiene la niña entonces ahora bueno me soñé de que fulana yo vi que ya tiene 19, 20 años ya es madura ya Pepe no se puede meter me voy con ella eso es lo que yo pienso ¿me entiendes? entonces es como tú dices un muchacho tan talentoso que hizo un boom cuando con la canción que escucha Morita con Adiós Amor y todo eso entonces como que no maneja esa parte personal de él y más cuando ya tú eres padre y tienes una niña entonces más hembra eso es lo que tú le estás enseñando que cualquiera que esté contigo va a hacer lo mismo ese es el ejemplo que le está dando a ella entonces da lástima de que su carrera esté embarrada a un nivel que le afecte bastante como lo que un mujeriego yo no te quiero ver boxeándole cosa improperio y demás maneja esa parte maneja tus emociones deje el barrio para allá y ve tranquila que tú vas a decidir si Ángel Aguilar rompió si Ángel Aguilar para ese concierto aquí que va a tener Cristian Nodal ustedes van a ver la celebración y la bulla y la garabía o sea que aquí no es pero esa crítica por eso déjense de eso aquí que tu crey dominicano no hay que chicharlo mucho pero no es pero así cuando que va a ser esto mucho menos le va a importar a la gente de aquí decírselo si la vende una vez porque el público de Cristian es muy diferente de Karo Ye de Anuel o sea que el público de Anuel por ejemplo es un público de 25 años hacia abajo un ejemplo en su mayoría verdad y este ya es para nosotros lo que nos están saliendo canitas y demás pero tiene 25 es joven el muchacho pero la música que hacemos nosotros los rezagados lo que bebemos cerveza debajo de una sombra lo que bebemos romo claro lo que bebemos romo a la roca exacto o sea lo que hay es que lo que tú dices bueno tú eres que tú eres adolescente todavía Camila como que yo no soy adolescente yo tengo cédula amarilla ya pasó la adolescente yo tengo el 22 Camila tiene 22 Camila no se ha casado porque no he hecho deligencia díselo Dimash tiene que hacer la deligencia ya pues bien yo realmente yo ustedes están criticando a Cristian porque se metió en una relación rápido pero yo lo veo bien eso yo no lo veo de que de que mal porque me entiende ya un tipo me entiende un tipo que tiene el síndrome de Anuel que eso está hablando el seguidor de la pie para de una vez para de una vez no porque eso es yo entiendo que eso es algo de su vida entonces dime tú vamos nosotros venía a controlar la vida de ese muchacho si él le gustaba esa muchacha que se ve ya sabemos que le gustaba el tanto con casu suelto a casu en banda y ella le dio el break ya es lo que se va a gozar su vida porque dime tú y él tiene que gozarse la vida entiende ha estado ya en dos relaciones bien controversiales con artistas la tipa dura de una dictadura entonces él le gusta esa parte de la farándula o sea le gusta estar en ese entretenimiento y se busca a las mujeres que sean ya verdad artistas en este caso las tres Belinda después casu y ahora esta como que se llama que le comentaba le comentaba abajo las mujeres lo que tienen que estar con esto que ha demostrado las mujeres lo que tienen que estar con chavos a mí no me comenten mujeres mientras con su foto con Odima de que fan de su pareja nada de eso bloqueada por todos lados exacto no quiero ver pero ya se dio ya Cristian está con la muchacha la va a traer el sábado el sábado para acá él la va a traer se espera que la traiga yo no estoy de la provincia yo no estoy de la provincia si yo de la provincia por el intran que tiene la vaina azul le voy a tirar le voy a tirar pero yo entiendo que hay que darle banda porque eso es su vida yo entiendo que Cristian tiene ya que él ni debió de dar declaraciones lo que sí estoy con ella ya es que ese es el punto cada quien está con quien guste exacto el caso es hermano que existe algo lo que nosotros llamamos manejo como va a ser que una persona que recientemente viene ya no tiene manejo hermano no yo siempre he dicho que las personas que están en los medios no pueden estar vendiendo la promiscuidad hay que cuidarse independientemente de todo Cristian y esa joven pueden hacer su vida muy bien porque nadie está diciendo el hecho de que terminen o no terminen porque cada quien vive con quien entienda que deba vivir ahora bien hermano ese tiempecito tú sabes como han callado tranquilo váyanse por donde ustedes quieran el mundo entero no es porque la necesidad del exhibicionismo está de más ustedes pueden vivir como pero no solo eso es que Cristian Nodal tiene una situación de que él sufre cuando no está con alguien o sea él tiene una situación exacto mira eso está ahí date tranquilo no te pongas loco no tiene que estar tranquilo exacto pero dime tú esa es su vida villalona que hacemos ella va para el concierto ya